No quiero ser tan solo un caminante, más un soñador que jamás aprendió a escuchar. Quiero sentir un nuevo sol y así encontrar aquella esencia que tu voz me supo dar. No quiero ser una respuesta que se da a un orador que siempre vuelve a comenzar. Quiero tener el alma llena de tu paz para que entonces yo te pueda así encontrar. Te buscaré por el camino, seré feliz si voy contigo, los altos montes son testigos de mi fe. Te buscaré por el camino, te perderé si no es contigo, te escucharé mi fiel amigo donde estés.